Los medios eslavos dan a conocer un incidente en Siria entre un caza ruso y un caza del norte, luego de la advertencia emitida por Vladimir Putin a Polonia. En lo referente a los líderes polacos, probablemente esperan formar cierta coalición bajo el paraguas de la OTAN e intervenir directamente en el conflicto en Ucrania, para luego arrancar un pedazo más grande para ellos mismos, para recuperar, según creen, sus territorios históricos, la actual Ucrania Occidental. Es bien sabido que también sueñan con las tierras rusas. Alemania desafía a Rusia diciendo que defenderá el flanco oriental de Polonia en caso de una agresión del grupo Banger, que está instalado en Bielorrusia. Se conoce el deceso de un periodista ruso en la zona de Zaporilla. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Norte admite bajas significativas en el ejército AFU, pero dice que es muy temprano para dar cifras del resultado en la zona de la contraofensiva. El Ministerio de la Defensa de Ucrania dice que intentará acorralar a las fuerzas rusas para alejarlos de la península de Crimea. Rusia estudia una condición para dejar pasar buques a puertos ucranianos. Los detalles en breve. Corbeta ucraniana Ternopil fue la embarcación destruida por la flota naval rusa en el Mar Negro. El secretario general de la ONU ha dicho que el mundo avanza hacia un mundo multipolar y global, y que el periodo posterior a la Guerra Fría ha terminado. Buques rusos y chinos realizan maniobras para neutralizar un barco y a un submarino enemigo en los ejercicios Norte Interacción 2023. Esto y mucho más en este nuevo segmento informativo para hoy en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Noticias del Mundo Hoy. Estados Unidos protagonizó una peligrosa provocación contra la parte rusa en Siria. Un F-16 apuntó con misiles al avión ruso. Hasta el momento no se conocen pronunciamientos por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Según Avía.pro, en Siria hubo un grave incidente entre las fuerzas aeroespaciales rusas y los F-16 del norte. Según los periodistas de Pentapostagma, los pilotos de los cazas F-16 norteamericanos, utilizando sus sistemas de guía, pusieron en peligro a un avión militar ruso durante las patrullas de rutina en las fronteras del sur de Siria. No se han dado detalles de este incidente, sin embargo, dado que los hechos ocurrieron en el sur de Siria, fuera del área de responsabilidad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la situación es extremadamente complicada. Ahora, aparentemente, los sistemas del avión ruso funcionaron en respuesta a la guía de los misiles norteamericanos. Las tensiones entre las formaciones militares rusas y del norte en Siria comenzaron en febrero del año pasado y ahora están escalando a un nivel extremadamente alto. Los analistas occidentales no descartan que tales acciones por parte de Estados Unidos podrían conducir a un conflicto a gran escala entre las fuerzas aéreoespaciales de Rusia y el Pentágono. Sigue candente el panorama en Polonia luego de las amenazas hechas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En lo referente a los líderes polacos, probablemente esperan formar cierta coalición bajo el paraguas de la OTAN e intervenir directamente en el conflicto en Ucrania, para luego arrancar un pedazo más grande para ellos mismos, para recuperar, según creen, sus territorios históricos, la actual Ucrania Occidental. Es bien sabido que también sueñan con las tierras bielorrusas. Estas que ustedes acabaron de escuchar, que las hizo el mismo mandatario en el reciente Consejo de Seguridad en Moscú, donde también habló de la decepción de sus patrocinadores y los pocos resultados en la contraofensiva. Pero, ¿quién quiere prender la mecha y subirse al bus? Es Alemania, que en las últimas horas habló con un tono bastante desafiante al líder ruso. Me refiero al mismo ministro de la Defensa Germano. Estamos hablando de Boris Pistorius, que ha lanzado declaraciones de apoyo al gobierno en Varsovia, en una rueda de prensa en Praga, diciendo que Alemania literalmente intervendrá en la defensa polaca si se llegase a presentar un ataque por parte del grupo privado militar ruso Wagner, que estaría resguardando la frontera con Bielorrusia en la parte oriental, dijo Pistorius. Estamos todos juntos. El funcionario alemán ha dicho que los amigos polacos, si necesitan apoyo en el peor de los casos, lo tendrán y también dijo que la alianza estaría preparada para defender a Polonia en el caso de que se registre una agresión del grupo de Prigocin. El Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas ha entregado nuevos informes sobre la última jornada de operaciones. Antes de esto hay que indicar que, y esto lo están diciendo los medios eslabos, que un corresponsal de un diario ruso, Riano Bosti, estamos hablando del comunicador Rostislav Surabliop, que ejercía su labor cubriendo los sucesos del conflicto en Zapurilla, perdió la vida en las últimas horas. Y se habla de otros tres comunicadores que están siendo atendidos en diferentes centros clínicos por las heridas recibidas por municiones de racimo que han sido lanzadas por las fuerzas ucranianas en la zona mencionada. Asimismo, en el comunicado del Ministerio de la Defensa dicen que este tipo de munición fue lanzado por la SAFU en la provincia rusa de Belgorod. Qué difícil es ejercer esta profesión allí en esta zona, bien sea para un bando o bien sea para el bando contrario. Cualquier corresponsal en este tipo de situaciones corre este tipo de riesgos. Al parecer, según portales que han analizado lo que pasó, es que los corresponsales coincidencialmente realizaban en este momento un reportaje sobre los efectos de las municiones de racimo en las zonas pobladas de Zapurilla, zona anexionada por Rusia. Obviamente, la reacción del gobierno ruso fue bastante fuerte y su vida detonó y por eso, por temas de algoritmos, evitamos algunas palabras. Pero literalmente, la portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia, María Zajarova, dijo que el gobierno del norte se ufana por la protección de los periodistas, pero que siguen enviando este tipo de material para la SAFU, acusándolos que son auspiciadores del terrorismo. Además, dijo que Rusia no se hace la más mínima ilusión de que los organismos internacionales presten atención a este caso y que se hagan los de la vista gorda. En paralelo, el mismo Ministerio de la Defensa de Rusia ha dicho recientemente que la flota naval rusa lanzó misiles de precisión contra una infraestructura de militantes ucranianos de procedencia alemana y de Polonia en Ilbov. Además, el ministerio indicó que durante la operación militar especial han sido eliminados un total aproximado de 4.990 combatientes extranjeros, mientras que otros 4.910 mercenarios escaparon de la zona de combate y huyeron del territorio ucraniano. De otro lado, preste muchísima atención porque esto lo ha dicho un portavoz del norte en las últimas horas que están aceptando las bajas significativas por parte de las AFU allí en el terreno de batalla contra los rusos. Dice este texto de los medios eslavos que pese a la cantidad significativa de bajas entre las tropas ucranianas. Kiev todavía tiene importantes reservas al espero de un momento oportuno para entrar en combate, por lo que es demasiado pronto para hablar de los resultados de la misma contraofensiva. Fue lo que dijo este viernes el asesor de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional Jake Sullivan. Durante una conferencia de seguridad a la pregunta si la contraofensiva real todavía está por comenzar, el alto funcionario contestó que el operativo inició cuando el primer ucraniano puso su vida en peligro. Ya se ha producido un número significativo de bajas y de combatientes ucranianos en esta contraofensiva, por lo que ya es bastante avanzado. Está siendo difícil y dijimos que sería complicado, admitió Sullivan, mencionando los campos minados y otros obstáculos de la defensa escalonada construida por las tropas rusas. Sin embargo, Ucrania tiene una gran cantidad sustancial de fuerzas de combate que aún no han intervenido en la batalla, aseguró el alto funcionario indicando de que se está tratando de elegir el momento oportuno en el que su intervención tendrá el máximo impacto en el campo de batalla. Según Sullivan, en ese momento el que asuman el compromiso es cuando veremos realmente cuáles serán los resultados probables de la contraofensiva, declaró Sullivan, aclarando que Washington mantiene estrechas consultas con los ucranianos sobre las condiciones para ello. ¿Y qué está pasando en el Mar Negro, amigos? Como ustedes ya conocen, en las últimas horas la flota rusa del Mar Negro realizó ejercicios militares destruyendo a un buque que simulaba a un enemigo infractor del bloque naval que impone Rusia y a propósito nos llama mucho la atención este dato. El buque que fue destruido por la flota rusa en una demostración de poder militar es la embarcación ucraniana o corbeta Ternopil, que había sido incautada a las fuerzas ucranianas cuando Rusia se anexionó a la península de Crimea en el 2014 y su final fue convertido en una prueba como objetivo militar simulado en el Mar Negro hundido por misiles antibuques lanzados desde corbetas rusas, demostrando una vez más el control el cual le ha sido asumido por parte del Ministerio de la Defensa sobre el aislamiento o bloqueo y control naval a las embarcaciones civiles en el Mar Negro luego del término del Acuerdo del Cereal por parte de Rusia, llevando a cabo esta serie de medidas para interceptar y destruir un supuesto buque enemigo ficticio, resultando el Ministerio de la Defensa de Rusia que la flota rusa del Mar Negro está lista para repeler cualquiera de esa potencial y de esa forma hacer valer el bloqueo naval impuesto a Ucrania. Para los expertos militares amigos, estas maniobras u ejercicios militares rusos es una demostración o advertencia muy real que quiere desafiar el bloqueo de la Federación en el Mar Negro bien sea con buques civiles o buques militares. A propósito, esto es algo importante que hay que tenerlo en cuenta, la Federación está proponiendo que todos los buques ucranianos y de todos los países que vayan a los puertos de Ucrania y es algo que están estudiando, que deben de ser inspeccionados por las fuerzas rusas para evitar según la defensa de Rusia que lleguen cargas militares o cargas malas, según el funcionario, desde Occidente a los puertos ucranianos y que puedan ser utilizados contra las fuerzas de Moscú en la zona de la operación militar o invasión de Rusia en Ucrania. Así lo ha dicho el viceministerio de Relaciones Exteriores, diciendo que la zona del Mar Negro ya no es un corredor humanitario, sino que es una zona de máximo riesgos. Escuchen amigos, porque en las últimas horas desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania han lanzado las siguientes declaraciones bastante subidas de tono en torno al bloqueo naval de Rusia. Según el viceministro de la Defensa de Ucrania, intentarán acorralar a la flota rusa del Mar Negro. Según Gabri Lop, las fuerzas ucranianas tienen más opciones ahora que desde el comienzo del conflicto con Rusia y ha dicho que las capacidades permitirán cumplir la ambición de la que habló el año pasado, acercar toda la flota del Mar Negro a Tuapse y a Noborizhsirks en los puertos en la región de Krasnodar y no dejar que se muevan a la zona de Crimea, aseguró. Y en la misma jornada, Dmitry Poniansky, representante permanente adjunto de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, denunció que durante el año que estuvo vigente el Acuerdo de Granos, el gobierno de Kiev ha acumulado importantes capacidades militares industriales de combustible y de almacenamiento en las zonas de sus puertos en el Mar Negro. Y de otro lado, preste muchísima atención a lo que está diciendo la Organización de las Naciones Unidas en un último discurso que da el secretario general de este organismo, Antonio Gutiérrez, en donde se ha referido que el periodo posterior a la Guerra Fría ha terminado y que avanza el mundo hacia un nuevo orden global y multipolar, reconoció el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas en un discurso que fue pronunciado este día jueves. En su opinión, y según este artículo, preste mucha atención, la humanidad está entrando en una nueva era y en este momento histórico se caracteriza por el nivel más alto en décadas de tensiones geopolíticas y de competencia entre las principales potencias. Además, los proyectos se han vuelto más complejos, mortíferos y más difíciles de resolver. Para Guterres, han resurgido las preocupaciones sobre la posibilidad de una guerra nuclear. Recordó a continuación y añadió que la política del desarme nuclear y de control de armas se está erosionando, se cuestiona la proliferación y está en marcha una carrera cualitativa de armamentos nucleares. Para el ex primer ministro portugués, las nuevas armas crean nuevas formas en las que la humanidad puede aniquilarse a sí misma. Siguió criticando Guterres en el análisis y señala el fracaso de la política del incrementalismo. No se ha logrado cumplir con la agenda de las mujeres de la paz y la seguridad por medio de un cambio incremental. Por estos motivos, el secretario general de la ONU llamó a todos los países a reducir el gasto militar, una iniciativa contraria al requerimiento interno del bloque político militar más grande, la OTAN, y la tendencia al aumento registrado desde el 2020. Además, sostuvo que ha llegado la hora de revisar la agenda para la paz. Introducida en 1992 por el entonces secretario general Votrus Ghali tras la desintegración de la Unión Soviética, cuando se pretendía poner fin a la guerra fría. A esto, según Guterres, se suma un llamamiento a priorizar la diplomacia, particularmente cuando los estados no estén de acuerdo. En algo, los países deben, asimismo, volver a la agenda del desarrollo sostenible, exhortó Guterres en su último discurso. En las últimas horas se conoce que buques rusos y chinos realizan maniobras para neutralizar un barco y un submarino enemigo en los ejercicios Norte Interacción 2023 que se llevan a cabo en las aguas del Mar de Japón y que durarán hasta el próximo 23 de julio, comunicó este sábado el Ministerio de la Defensa ruso al difundir nuevas imágenes de las maniobras. El contingente de buques efectuó disparos de artillería contra un objetivo naval que simulaba ser una embarcación de superficie de un supuesto enemigo, reza el comunicado. Además, durante los entrenamientos, se expuso a un submarino rival de la zona donde se llevan a cabo ejercicios navales en el marco de esta misión. Las tripulaciones, los navíos rusos y chinos realizaron tareas de búsqueda, escolta y desalojo del sumergible para rastrear y determinar el tipo de submarino. Se desplegó un helicóptero antisubmarino K-27 equipado con medios hidroacústicos. El Ministerio de la Defensa de Rusia reiteró que el objetivo principal de las maniobras conjuntas es reforzar la cooperación naval entre Rusia y China, así como mantener la estabilidad y la paz en la región de Asia-Pacífico. El Ministerio de la Defensa de Rusia